Acapulco aún necesita ayuda. A 78 días del paso del huracán Otis por Guerrero, las labores de reconstrucción avanzan, pero sigue pendiente la reconstrucción de hoteles. Para fin de año, el puerto de Acapulco dispuso de 127 hoteles en la zona tradicional, dorada y pie de la cuesta. Sin embargo, el huracán dañó 373 hoteles, por lo que esto es uno de los principales pendientes para que Acapulco vuelva a recibir a miles de turistas. Otro tema inconcluso es que algunas escuelas todavía están en reconstrucción, pues en el regreso a clases tras el periodo vacacional, solo 738 escuelas de 1.200 en la región de Acapulco, Coyuca, reanudaron clases. El plazo para la reconstrucción de Guerrero que fijó el presidente fue marzo, pero ya está por cumplirse. Soy Cintia López, yo influyo.